Buenos días, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a estudiar uno de los neurotransmisores junto con la dopamina que son más conocidos en el mundo y esta es la famosísima adrenalina o noradrenalina. Muchos la hemos escuchado de esta gente que busca desesperadamente la adrenalina en sus vidas y de hecho a lo mejor todos la estamos buscando en las cosas que hacemos, en las personas con las que estamos, esa emoción, esas mariposas en el estómago causadas por este neurotransmisor tan importante. Pero esa no es su única función, como ya revisamos en otro tema, en el sistema nervioso autónomo, también está encargada de salvarnos la vida. Nos salva la vida cuando nos asaltan, cuando tenemos que pelearnos con alguien, activando una respuesta llamada de lucha huida. Es por esto que el día de hoy le vamos a dedicar la clase a la adrenalina. Espero les guste. La noradrenalina y la adrenalina ya quedamos que pertenecen al grupo de neurotransmisores conocidos como las catecolaminas. Este es el mismo grupo en el que se encontraba la dopamina, como ya lo habíamos revisado. La noradrenalina, al igual que la dopamina, está implicada en una gran cantidad de funciones. Muchas, muchas funciones, tanto periféricas como a nivel central. La función que ya le vimos fue el sistema de lucha huida en la clase de sistema nervioso autónomo. Como recordarán, si ya lo revisaron y si no, les sugiero que vayan a revisarla. Además, en el sistema nervioso central está encargado de procesos tan importantes y tan variados como la sensación, o sea, puede aumentar o disminuir el dolor, la memoria, facilitando o impidiendo que ésta se desarrolle, la cognición, haciendo que pensemos mejor o peor o que solo nos enfoquemos en ciertas cosas, la atención, etcétera. Igual que la dopamina y otros que vamos a estar revisando, la noradrenalina puede funcionar como neurotransmisor, que es la noradrenalina, o como una hormona, que ésta sería la adrenalina, que de hecho el prefijo nor, de noradrenalina o adrenalina, era el que se le asignaba a la adrenalina normal. Viene de la palabra normal, porque la primera que encontraron al aislar cerebro era la noradrenalina. Vamos a ver que tiene diferencias muy, muy pequeñas. Entonces, el precursor de estas dos catecolaminas va a ser la dopamina. La dopamina es sintetizada a partir de la L-tirosina por la vía que ya revisamos y después, ya que nosotros tenemos de manera intracelular a la dopamina, a través de la dopamina beta-hidroxilasa la vamos a convertir en noradrenalina. Este va a ser, como ya mencionamos, el neurotransmisor. De ahí, si nosotros le agregamos un grupo metilo a través de la feniletanolamina N-metiltransferasa o PNMT, esta feniletanolamina va a pegarle un grupo metilo y va a transformar nuestra noradrenalina, ya no en un neurotransmisor, sino en una hormona llamada adrenalina. Y no todos los tejidos van a tener la capacidad de sintetizar adrenalina. Los únicos, el único lugar del cuerpo en el que la adrenalina es sintetizada de manera habitual, es el único que tiene esta hormona, la feniletanolamina N-metiltransferasa, va a ser las glándulas suprarrenales. De manera que la glándula suprarrenal, específicamente la médula de la glándula suprarrenal, va a ser el único órgano del cuerpo que va a poder producir adrenalina. Todos los demás, principalmente el tejido neuronal, va a producir noradrenalina. Ahora, la vía de secreción es muy similar a la de la dopamina. Nosotros vamos a tener unas vesículas en donde dentro de la neurona se lleva todo el proceso de L-tirosina, dopamina hasta noradrenalina. La noradrenalina se mete en las vesículas a través de la misma proteína que la dopamina, que es la B-mat o transportadora de monoaminas. Y una vez que ya está aquí adentro, cuando viene el potencial de despolarización, o sea, activamos a la neurona, se fusiona la vesícula a la membrana y libera al espacio sináptico nuestra noradrenalina. Una vez en el espacio sináptico va a ser reabsorbida por una proteína llamada NET. Funciona igual que la de la dopamina, que es la DAT, pero la NET es de norepinefrina, transportador de norepinefrina. Lo va a meter en el astrocito y en la célula presináptica y aquí va a ser metabolizado por las mismas enzimas que la dopamina, la monoaminoxidasa y la catecolortometiltransferasa. Y de ahí las vamos a ir metabolizando y destruyendo por una vía que vamos a ver ahorita. Y también similar a lo que vimos en dopamina, la noradrenalina va a tener una gran cantidad de receptores, muchos más que los de dopamina, pero va a tener uno muy especial que va a ser el receptor alfa 2, que voy a mencionar más adelante. Y este va a ser muy especial porque es un autoreceptor, o sea, se encarga de inhibir la transmisión de noradrenalina. Y por lo tanto, además de encontrarse en la postsinapsis, o sea, en la siguiente neurona para inhibir su actividad, va a encontrarse en la presinapsis para que una vez que liberemos adrenalina, apagamos la transmisión adrenérgica y no sobreestimulamos el sistema. Hablando de su función en cuanto a hormona, ya que damos que es la médula suprarrenal la que va a producir la adrenalina como hormona. Una vez que es estimulada por otro neurotransmisor que es la cetilcolina, que revisaremos en la siguiente clase de neurotransmisores, la cetilcolina estimula a la médula suprarrenal y entonces se va a liberar adrenalina a la sangre y entonces va a llegar a todos los tejidos. Ya no va a ser una comunicación parácrina, o sea, de la neurona presináptica a la postsináptica, sino de la médula suprarrenal a todas las células del cuerpo para modificar la función de todas ellas. Ya que liberamos esta adrenalina, ¿qué es lo que le va a pasar? Ambas van a ser metabolizadas por el mismo caminito, va a ser el mismo proceso. Ambas tienen que ser metabolizadas por la MAO y por la COMT y normalmente van en orden. Entonces, una vez que nosotros metabolizamos nuestras catecolaminas por la COMT, la catecolortometiltransferasa, la vamos a transformar a nuestros ex neurotransmisores y hormonas en normetanefrina y metanefrina. Estas dos sustancias van a ser muy importantes porque cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos que está produciendo una gran cantidad de estas catecolaminas, porque ya sea que tenga un tumor o que a lo mejor está tomando hormonas exógenas o alguna cosa rara, lo que le tenemos que medir para saber qué tanto está produciendo son las metanefrinas. Y directamente le pides al laboratorio esto y te reportan un nivel y así tú sabes si está produciendo de más, de menos o está produciendo de manera adecuada. Si nuestras catecolaminas son metabolizadas por la MAO, la monoaminoxidasa, se van a convertir en ácido dihidroximandélico. Y una vez que acaban de ser metabolizadas, o sea, ya que pasan por la MAO y por la COMT, por ambas, por cualquiera de estas vías, el metabolito final va a ser el ácido vanilin mandélico. Esto es el producto final de la degradación de estas dos catecolaminas. Y también se puede medir, incluso en la orina, para saber qué tantas estamos produciendo. Ahora, para saber cuál es la función y la distribución de las neuronas noradrenérgicas, me voy a meter muy, muy brevemente en cómo se da la embriología del puente y de la médula oblonga. Entonces, si ustedes recordarán, cuando se está formando en la panza de la mamá todo el cerebro, hay una parte que se llama rombencéfalo, que el rombencéfalo va a dar justamente esto, básicamente el puente. Y vamos a tener varias capas, la capa R1, R2, R3, R4, R5, también va a ser R6, R7 y R8, pero esas no las vamos a contar ahorita, porque no participan en la noradrenalina, o sea, no se convierten en neuronas noradrenérgicas. Sin embargo, estas de la 1 a la 5 sí se convierten. Y va a ser muy importante porque dependiendo en dónde se hayan originado nuestras neuronas adrenérgicas, va a ser la función que van a tener. Lo mencionamos también en la otra clase de catecolaminas. Cuando empezaron a estudiar el sistema de catecolaminas, lo numeraron en cuanto le ponían A de área y lo empezaron a numerar. Entonces, la adrenalina iba del A1 al A7 y la dopamina del A8 a la 16. Esta clasificación estaba muy bien, sin embargo, cuando empezaron a hacer estudios funcionales, o sea, de para qué sirve cada una de mis áreas, vieron que no tenía tanta relación el área con la función. Y entonces se vio que esa clasificación no era tan buena. Voy a usar aquí algunas de las clasificaciones, pero les voy a decir ya la clasificación funcional. Esta clasificación funcional, de hecho, se hizo hace muy poquito, se hizo en el 2013. En este artículo acá que se publicó en Nature, está muy bueno, se lo recomiendo mucho, por el Dr. Robertson. Entonces, básicamente lo que podemos dividir es, de acuerdo al origen embriológico, tenemos las neuronas de noradrenalina de R1, o sea, las que están hasta arriba, que están más cerca de la corteza cerebral. Tenemos las de hasta abajo, que serían las R4, que no es hasta abajo, yo lo sé, pero vamos a suponer que están hasta abajo. Y las intermedias, que son R2, R3 y R5. Entonces, de acuerdo a esta clasificación embriológica que hicieron en este nuevo estudio, lo fueron correlacionando con la clasificación que se tenía antes. Entonces, ¿cómo queda la clasificación? El área 7, el locus ceruleus, que es el más conocido de los centros de noradrenalina en el cerebro, y el subceruleo, el núcleo subceruleo, todos provienen del área R1, o sea, están hasta arriba, más cerca de la corteza, y están en el puente, o sea, en la parte de arriba de nuevo. Como están arriba, sus proyecciones, en general, van a la corteza. Entonces, todas, todas estas neuronas disparan a la corteza y modifican la función de la corteza. Como disparan hacia arriba, también disparan hacia el tálamo y disparan hacia el hipocampo. ¿Qué es lo que van a hacer o de qué se van a encargar entonces estos grupos neuronales? Si nosotros modificamos la función de la corteza, vamos a modificar la función de la atención. La noradrenalina secretada a la corteza hace que nosotros pongamos atención a lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando nos asaltan, que de repente sacan una pistola o un cuchillo. La noradrenalina que vamos a secretar hacia la corteza hace que solamente veamos el cuchillo y no veamos nada más, como esta visión de túnel. Cuando disparamos noradrenalina al hipocampo, este modifica la memoria. ¿Qué le hace la memoria? Hace que nosotros aprendamos más rápido, o sea, bajo estrés se aprende más rápido, pero no se transforma esa memoria a largo plazo. O sea, después de un día o dos días ya desaparecieron esas memorias. Y al disparar hacia el tálamo, podemos generar por comunicación a otras partes, que después va a ir hacia la amígdala y otras partes del sistema límbico, vamos a generar estrés psicológico. Entonces, las áreas de R1, que por motivos de facilidad voy a mencionar que son el locus ceruleus, aunque como ya vimos son otras dos áreas. Entonces, el locus ceruleus en general se encarga de las funciones cognitivas del estrés o las funciones cognitivas de la noradrenalina. Después tenemos un área intermedia, que es AR2, AR3 y AR5. Estas están entre el puente y la médula. Esas ya están más a la mitad. Se ha encontrado de estas tres en todos lados. Todos los demás núcleos tienen áreas, perdón, neuronas que provienen de esta región. Estos son más bien una instancia de relevo. ¿A qué me refiero con relevo? Estas neuronas conectan a estas áreas con estas otras áreas. Ahorita voy a explicar más o menos cuál es la función o cuál es el significado de esto. Estas, además de conectar a los otros dos, a los otros dos grupos de neuronas, van a proyectar directamente al cerebelo y a la corteza somatosensorial. Esto va a ser importante principalmente para los movimientos estereotipados que nosotros tenemos cuando nos atacan. Por ejemplo, los típicos videos de YouTube en los que va caminando la persona. Alguien lo asusta y la persona se echa para atrás y levanta los brazos. Este es un movimiento estereotipado. O sea, nosotros no lo pensamos. Es automático. Y es automático debido a que el disparo de estas neuronas, antes de que nosotros lo hagamos consciente, hace que la corteza somatosensorial y el cerebelo modifiquen nuestra conducta de manera muy, muy veloz. Y por último, el grupo de neuronas que está más caudal, que está más abajo, va a ser el área 1, el área 2 y el área 5. Están hasta abajo. Y estos van a proyectar principalmente al hipotálamo, a la amígdala, o sea, ya directo al sistema límbico, al tracto solitario, al núcleo parabraquial, la médula espinal, la ínsula y la corteza prefrontal. Como podrán notar, excepto por la ínsula y la corteza prefrontal, todos los de arriba están encargados de funciones autónomas. O sea, su principal regulación es el sistema nervioso autónomo. De manera que R4 va a ser el principal grupo neuronal para las cuestiones autónomas, cuestiones que nosotros no nos damos cuenta. Y al proyectar directamente a la corteza insular y a la corteza prefrontal, nos va a dar la capacidad de tener sensaciones, ya sea sensaciones inconscientes. Puede que no las hagamos conscientes. Entonces, yo sé que esto es un poco un embrollo. Solo les voy a pasar otra vez la imagen. Recuerden, tenemos R1 hasta arriba, que quedamos que esta, al estar más cerca de la corteza, se encarga de las funciones cognitivas. R4 va a proyectar hacia un lado, o sea, al hipotálamo, a la amígdala, etcétera, y hacia abajo, a la médula espinal y al tracto solitario. Y R5, R2 y R3 van a estar para todos lados. Entonces, tienen proyecciones muy difusas. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Ah, bueno. Y hablando de cosas periféricas, o sea, ya no en el cerebro, como sabemos, la adrenalina, bueno, primero la noradrenalina va a estar, va a ser la principal hormona efectora, perdón, va a ser la principal molécula efectora del sistema nervioso autónomo simpático. O sea, lo vamos a liberar a los órganos para realizar la respuesta de lucha y huida. Esto ya lo vimos en el sistema nervioso autónomo y no lo voy a mencionar más, más que muy brevemente. Y en la médula suprarrenal, su proyección va a ser a la sangre, esta es la única que puede producir adrenalina, la libera la sangre y va a ser la respuesta de lucha y huida también, pero hormonal, ya no neuronal. Esta es neuronal, respuesta al estrés neuronal, y esta es respuesta al estrés hormonal. Entonces, saqué estos dos bonitos esquemas de Wikipedia. Básicamente, aquí tenemos el locus ceruleus y las proyecciones noradrenérgicas. Aquí estaría más o menos la línea que tenía en la imagen de arriba. Este es el puente, esta es la médula y vamos a tener aquí todas nuestras neuronas de noradrenalina. Vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es un paciente que empieza a tener, ¿qué será? ¿Qué les gusta? Un infarto. El corazón empieza a fallar. Al empezar a fallar el corazón, pues el paciente empieza a sentir dolor y empieza a sentirse muy mal. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo va a censar el sistema nervioso simpático a través de estas proyecciones. Van a subir y van a reportarlo al sistema noradrenérgico, al núcleo del tracto solitario y otras estructuras. Quedamos que las neuronas que están más abajo del sistema simpático, más bien del sistema noradrenérgico, es R4. Entonces, la primera parte que va a recibir este relevo de que algo está pasando abajo va a ser R4. R4 recibe esta señal y entonces empieza a través de sus proyecciones a activar todo el sistema del estrés inconsciente. Va a proyectar entonces al hipotálamo y va a activar toda la cascada del estrés del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Va a empezar a liberar cortisol. Este mismo R4 va a proyectar también al sistema límbico, a la amígdala y entonces va a activar este sistema límbico las emociones desagradables que le están generando el infarto al paciente o que le está generando ese malestar. Va a activar también hacia abajo el sistema nervioso autónomo simpático. O sea, ya se activó hacia el cerebro, ahora se va a activar hacia el corazón. Para decirle al corazón, sabes qué, yo sé que estás sufriendo, pero late más rápido porque si no, no va a llegar sangre al cuerpo y nos vamos a morir. Entonces, R4 automáticamente es el primero que recibe este impulso. De ahí se lo va a pasar al relevo que ya quedamos que era R3. R3 no se ve. Bueno, aquí creo que se ve un poquito. Recuerden, por R3 me refiero a R2, R3 y R5. Acabamos que va a proyectar a cerebelo y va a proyectar a otras partes. Y esto va a hacer que el paciente se lleve la mano al pecho. O sea, inmediatamente se lleva la mano al pecho porque empieza a sentir dolor. Y por último, R3 se va a comunicar con R1. Y aquí R1 va a ser el verde, porque ahí tenemos dibujado nuestro locus ceruleus verde. Aquí está el verde. R1. Y entonces, este R1 es el que va a proyectar directamente a la corteza. Y entonces, el paciente va a pensar, ok, me estoy infartando, me duele el pecho, me voy a morir. Y van a ser todas estas proyecciones que ya te he dibujado el esquemita y yo no tengo que estar dibujando otra vez. Entonces, esta es la reacción de abajo hacia arriba. Vamos a suponer que apenas está empezando el infarto. Si apenas estoy empezando el infarto y no es suficiente el dolor como para activar toda esta vía, entonces hay otra vía en la que R4, que va a recibir las proyecciones directamente desde abajo, porque está conectado con abajo, va a comunicarse con la corteza insular. Y al conectarse con la corteza insular le va a decir, ok, aquí hay algo malo. No sé qué es. Todavía no es suficientemente fuerte el estímulo para detectarlo y decirte qué es. Pero hay algo malo. Y es el típico paciente que se empieza a sentir mal, se siente triste, se siente cansado, pero no sabe por qué es. O sea, está teniendo una sensación asociada al daño a un tejido, pero no lo ha hecho consciente y por lo tanto no sabe qué le está pasando. También es lo típico que cuando nos vamos a enfermar, por ejemplo, o cuando nos vamos a enfermar del estómago o de una gripa o lo que sea, las proyecciones empiezan a mandar información a R4. R4 manda información a la ínsula y a la corteza prefrontal. Entonces, medio nos sentimos mal, pero no sabemos qué nos pasa. Y entonces la mamá nos dice, no, te vas a enfermar. Y tú dices, no, no, o sea, no me siento tan mal, pero me siento raro. Y a los tres días estás súper enfermo en la cama. Es por este mecanismo. Y por el otro lado, si nosotros lo vemos ahora al revés, ¿qué es lo que sucede cuando vamos caminando por, no sé, la escuela, el trabajo o cualquier lugar en el que estemos y vemos a la persona que nos gusta? Al ver a la persona que nos gusta, la información visual va a entrar por los ojos, va a llegar al tálamo. Y una vez que llegue al tálamo, si nos gusta esa persona, este tálamo quedamos que estaba comunicado con qué estructura. ¿Se acuerdan? Con todas las estructuras de R1, o sea, el locus ceruleus. Este locus ceruleus, entonces, dice, oh por Dios, es algo importante, es alguien que nos gusta. Hay que activar todo el sistema del estrés y todo el sistema de, pues sí, del estrés básicamente. Entonces R1 le va a avisar a R4, primero a R3, luego a R4. Y una vez que nosotros activamos a R4, o sea, que R4 ya fue avisado, R4 va a proyectar hacia abajo a través del sistema nervioso autónomo y va a hacer que, por ejemplo, el corazón lata más rápido, le va a liberar noradrenalina y el corazón va a latir más rápido. O cuando lo libere, active el sistema nervioso autónomo y active la médula superrenal, va a liberar adrenalina y entonces todo el cuerpo va a empezar a actuar como si nos persiguiera un tigre. O sea, vamos a tener taquicardia, nos late muy rápido el corazón, se nos seca la boca y nos sudan las manos. Ahora, ¿cómo funcionan específicamente los receptores de este neurotransmisor? Hemos revisado los de otros neurotransmisores y esto va a facilitar la cosa. El primero que vamos a revisar son los receptores beta adrenérgicos. Los receptores beta adrenérgicos se caracterizan porque están acoplados a una proteína GS. Si se acuerdan de las clases de dopamina, recordarán que el receptor D1 está acoplado a GS. Va a ser exactamente el mismo caminito. Nosotros tenemos el receptor. Cuando se acopla la noradrenalina, separamos la subvenida de alfa, aumentamos la adenilatociclasa. Eso hace que el ATP se convierta en AMP cíclico, aumentando su concentración intracelular. Cuando tenemos suficiente AMP cíclico, se activa la proteína Sinasa A. Esta, su única función es fosforilar proteínas. Y vamos a activar dos proteínas. CREP, que va a viajar al ADN. Y va a hacer que expresemos más ciertos genes. Y la proteína Sinasa A también activa proteínas efectoras. O sea, hacen que el órgano que estamos tratando de activar trabaje más. Y va a activar una proteína que se llama arrestina. Esta arrestina, también lo vimos ya en la clase de dopamina, va a quitar el receptor. Y la próxima vez que llegue la noradrenalina, ya no va a tener ningún efecto porque ya no está expresado este receptor. Lo mismo pasa al revés. Entonces, si por mucho tiempo no activamos los receptores beta, vamos a empezar a expresar más en la membrana. Y vamos a ser más sensibles a la noradrenalina y a las catecolaminas. El siguiente es el receptor alfa-2. El alfa-2 también ya no sabemos el caminito. Ya lo vimos y va a ser igual a los receptores D2 de dopamina. O sea, están acoplados a una proteína GI. Y por lo tanto, inhibe a la neurona que vaya a ser activada. Entonces, solo repasando, la noradrenalina activa el receptor alfa-2, se libera la subunidad alfa. Este inhibe a la adenilatociclasa y disminuye la cantidad de AMP cíclico intracelular. Por lo tanto, hay una inhibición generalizada de esa célula. Y por ejemplo, lo mismo va a suceder en la presinapsis. O sea, cuando liberamos la noradrenalina y se acopla a receptores en la misma neurona que los liberó, estamos inhibiendo para que no siga la estimulación. Y además de que disminuye la AMP cíclico, va a impedir la entrada de calcio en las células y abre canales de potasio para hiperpolarizar a esa neurona y que ya no se pueda activar. Todo esto, les repito, ya lo vimos en dopamina. Si quieren repasarlo, regresen allá. Lo explicamos con más detalle. La novedad va a ser el receptor alfa-1. El receptor alfa-1 es un poco más complicado. Ya mencionamos cómo funciona en la clase de vasopresina. Allá lo pueden checar. Pero básicamente cuando nosotros activamos al receptor alfa-1 con noradrenalina, va a estar acoplado a una proteína GQ. Al acoplarse una proteína GQ, se libera la subunidad alfa. Ahí está. Se libera la subunidad alfa. Esta subunidad alfa va a activar a una fosfolipasa C. La fosfolipasa C, como lo dice su nombre, es una enzima que corta fosfolípidos, como los que tenemos en la membrana de las células. Al cortar fosfolípidos, va a cortarlos justamente en la cadena de ácidos grasos que tiene en la parte de abajo. Entonces los cortamos y van a quedar dos partes. Una parte que va a tener un grupo polar, o sea, va a tener cargas. Esta parte, al tener un grupo glicerol, va a tener cargas y esta parte no va a tener cargas. La parte que tiene cargas, como las cargas se llevan bien con el agua, esta molécula de abajo va a poder viajar por el citoplasma, que está lleno de agua, e ir activando receptores o ir haciendo lo que sea dentro del citoplasma de la célula. La parte que no tiene cargas, odia el agua. Siempre las cosas que no tienen cargas, odian el agua. Y entonces esta se va a quedar en la membrana celular, que no hay cargas porque todos son lípidos. La parte que tiene cargas se va a llamar inositol trifosfato. Y la parte que no tiene cargas se va a llamar diacidlicerol, porque son dos ácidos grasos. El diacidlicerol que damos viaja por la membrana y al irse topando en la membrana con canales, va a ir abriendo especialmente canales de calcio, lo que va a permitir que el calcio entre y aumente la concentración intracelular de calcio de estas neuronas. El inositol trifosfato, por su cuenta, va a ir hacia el retículo endoplasmico liso, que es un gran reservorio de calcio. O sea, las células siempre tienen ahí guardado calcio para cuando lo necesiten. Y entonces cuando se activa el inositol trifosfato, se va a activar un canal y va a salir el calcio del retículo endoplasmico liso. Esto va a tener como finalidad aumentar el calcio intracelular, o sea, por dos mecanismos, pero a fin de cuentas aumentamos el calcio. Y una vez que aumenta el calcio, vamos a activar diferentes proteínas dentro de la célula. De las más importantes, la calcio-calmodulina, que va a ir por ahí activando otras proteínas. La proteín sinasa C, que va a ser igual que la proteín sinasa A, pero va a ir activando otro tipo de efectores. Y por último, el calcio directamente va a activar ciertos genes que cuando aumentan la concentración de calcio, estos genes transcriben más proteínas. Y de esta manera vamos a cambiar la función de nuestras células gracias a la noradrenalina. Ahora, para mencionar brevemente estos receptores, aquí están otra vez. Cada uno de estos receptores va a tener características únicas. Para empezar, una de sus características únicas va a ser la afinidad. Entonces, los receptores alfa, del grupo alfa, van a tener mayor afinidad a la noradrenalina. Por lo tanto, van a estar más activos por las neuronas, no por la médula suprarrenal. Mientras que todos los receptores beta van a ser más afines a la adrenalina y por lo tanto le van a hacer más caso a la activación de la médula suprarrenal. El receptor alfa-1, que creemos que está acoplado a una proteína GQ, este va a causar el aumento de la concentración intracelular de calcio y por lo tanto la contracción del músculo liso. O sea, que el músculo liso se contraiga. ¿Y en el cuerpo qué es lo que va a causar? Va a causar la amidriasis, que es que la pupila se haga grande. Esto para que veamos mejor. Va a generar vasoconstricción, esto para aumentar la presión arterial y va a contraer los esfínteres, para que cuando estemos peleando o huyendo no estemos por ahí también liberando todo lo que no debemos liberar. El receptor alfa-2 es también más afín a la noradrenalina y su principal función va a ser inhibir la transmisión adrenérgica. Aquí no sé por qué puse esto, pero hazme de poco. No va aquí. No le hagan caso a esto. Básicamente inhibe a la transmisión adrenérgica y va a estar en la presinapsis. Por último, los receptores beta. Todos los receptores beta van a ser excitatorios, o sea, van a aumentar la función del órgano que nosotros estamos viendo. Y entonces el beta-1 que está en el corazón va a hacer que el corazón trabaje más rápido, es cronotrópico positivo, va a trabajar, va a digamos tener más excitabilidad y va a conducir más rápido los impulsos, es dromotrópico positivo y va a hacer que lata más fuerte, inotrópico positivo. El receptor beta-2 se encarga de la relajación del músculo liso al acoplarse a la proteína GS y va a hacer que los bronquios se dilaten para que entre mejor el aire y va a generar vasodilatación, pero únicamente en el músculo. O sea, va a hacer que le llegue más sangre al músculo para que nosotros podamos correr o pelear. Y por último, el receptor beta-3 va a estar principalmente en el tejido adiposo y en el músculo y se va a encargar de la liberación de energía. O sea, gracias al receptor beta-3, nosotros quemamos esas llantitas que tenemos alrededor del abdomen y eso hace que se vaya perdiendo la energía para que nosotros la utilicemos, pero necesitamos activar este receptor beta-3, por ejemplo, a través del ejercicio, haciéndole creer a nuestro cuerpo que nos persiguen o que estamos peleándonos con alguien y entonces moviendo esos músculos. En cuanto a la farmacología, no me voy a detener en esto porque en el video de Sistema Nervioso Autónomo ya tuvimos toda una actividad y un ejercicio con casos clínicos y la farmacología. Les dejo esta tabla, pero no me voy a detener aquí ni en los inhibidores de la MAO, que ya revisamos en dopamina porque ya lo vimos. Si quieren más información de este tema, les recomiendo la misma, bueno, parte de la literatura que ya les he recomendado, que es Basic Neurochemistry de Sihel, muy buen libro. El artículo Nature del doctor Robertson, que es Developmental Origins of Central Norepinephrine Neuron Diversity. Y por último, la Biblia de farmacología, que es el Goodman y Kirman. Y todas las imágenes, como siempre, las saqué de Wikipedia, por lo que las agradezco mucho. Muy bien, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Espero que esta clase haya provocado una liberación de adrenalina en ustedes. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.